Afuera nunca lo mostraron, o por lo menos no recuerdo haber visto el momento en que abandonó Olivier Panis. Montoya fue campeón de la CAR en 1999, con 212 puntos. Luego fue... Cuidado, atención, se va Montoya. Estábamos hablando de Juan Pablo Montoya, del colombiano. El cómodo puntero hace un trompo. Impresionante. Pierde un tiempo precioso. Este Gran Premio de Australia, sin duda, va a ser recordado, por lo menos en los últimos tiempos, como una emocionante carrera y muy distinta a lo que había venido sucediendo en Fórmula 1 en los últimos tiempos. Montoya con la cómoda opción de haber alcanzado el Gran Premio y ahora con este error, sin duda un error individual. Allí no hay problemas del auto, fue un error. Vamos a ver si repiten la maniobra. Pero ha quedado... No logramos percibir. Sí, alcanzó a pasar David Kulhar, que estaba segundo. Veamos si alcanzó a pasar Kulhar ahora el nuevo puntero. Nuevo puntero David Kulhar. Ahora otra vez McLaren recupera la punta y Kulhar, que no había tenido el privilegio de estar girando en la primera posición, se encamina hacia el liderato y al primer Gran Premio de Australia. David Kulhar está ahora en la primera ubicación, segundo Montoya, tercero viene Kimi Raikkonen, cuarto aparece Michael Schumacher. Emocionante, primer Gran Premio de la Fórmula 1 2003 en Albert Park, Australia. Lástima para el colombiano Montoya. Pero me parece que ese error fue absolutamente individual. Un error de piloto, no hay allí otro inconveniente. Un error tremendo en todo caso para él, porque tenía la carrera en el bolsillo. Ahí tenemos la diferencia. Perdió muchísimo tiempo en el despiste. Como la televisión lo mostró cuando ya estaba completando el trompo, probablemente ahí lo pasó Kulhar. 11 segundos, cuando queda muy poco. Realmente, si no pasa nada normal, aunque han pasado tantas cosas raras. ¿Quién podría anticipar aquello? Ahora Kulhar va a ser el puntero en la parte de la carrera donde realmente importa, al final. Porque hemos tenido cuatro o cinco minutos. Ahí es la reiteración. Se va solo. Se va solo. Afortunadamente, tocan muy suave los neumáticos con la rueda. Y ahí viene Kulhar. Que no lo debe poder creer David Kulhar. Largando desde la primera posición, sin muchas posibilidades. Habiéndose detenido, uno de los primeros, porque largó con neumáticos de lluvia. O sea, todo le había salido mal y ahora, como puntero. Claro, había claramente dos estrategias en el equipo de McLaren. Una para Kimi Raikkonen y otra para David Kulhar, que incluso había salido con neumáticos distintos. La cara de tristeza en los boxes de Williams.